El Congreso aprueba por insistencia autógrafa que regula la aplicación de la cuestión de confianza. Por 79 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones. Y Alba, vamos a escuchar la presidencia. 78. A favor, a favor 7. A favor, 78. Más mi voto a favor, así que a favor, 79 en contra, 43 y abstención, 3. Ha sido aprobado. La insistencia de la autógrafa. De la ley observada por el Presidente de la República que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución Política del Perú. Señores congresistas, la aprobación de insistencia no requiere segunda votación. Siguiente tema. Agenda legislativa 2021-2022. Muy bien, Mario, se aprobó. Se aprobó exactamente con los votos que calculabas, 79. Al inicio del periodo anual de insistencia, los grupos parlamentarios... Con los que señalamos, ¿ah? Claro, no contábamos con el voto de la Presidenta del Congreso porque ella no lo hizo en la anterior cuestión de previa, pero alguien se fue y ella allí dio este número que anunciamos, ¿no? 79 votos a favor, cosa que no se acostumbra que la Presidenta o el Presidente del Congreso vote en una ley. Lo ha hecho, ha marcado su punto de vista. 43 en contra y 3 abstenciones. Bueno, mire, el gran tema de esta reforma que se ha aprobado, o de esta, diríamos, esta ley de desarrollo, es que precisa que el Ejecutivo no puede ser cuestión de confianza respecto a temas de competencia exclusiva y excluyente del Congreso, como son aquellos de la reforma constitucional. Y sobre eso, el Consejo Ministro, el Ejecutivo, el día de hoy, ha presentado un proyecto de reforma constitucional en el cual, en buena cuenta, dice lo mismo. Claro, el proyecto de reforma del Ejecutivo lo que pretende es eliminar la causal de vacancias por incapacidad moral, pero en cuanto a la cuestión de confianza, establece o plantea que sobre materias que son exclusivas del Congreso, llámese de reforma constitucional, el Ejecutivo no puede plantear cuestiones de confianza. Y sobre eso hay coincidencia, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver ese tema desde esa opción, ¿no? Lo otro será materia de reforma y de discusión, ¿no? Sí. Me parece que el proyecto que ha presentado el Ejecutivo, en cambio, digo, sin embargo, sí permite presentar cuestión de confianza por la permanencia de determinados ministros en el gabinete, ¿no? Bueno, pero la verdad es que en la ley de desarrollo promovida por el Congreso, ese tema no se abordaba, ¿no? Bueno, pero ¿no se puede entender que la censura de ministros es competencia directa del Congreso y que en esa medida no le corresponde al Ejecutivo hacer cuestión de confianza al respecto? No, pero independientemente de la opinión que cada uno tenga, lo cierto es que el tema que se ha abordado el día de hoy no contemplaba ese aspecto. O sea que, en todo caso, esa discusión ha quedado por un momento distinto, ¿no? Lo cierto es que el Ejecutivo, con el proyecto de ley presentado el día de hoy, ha reconocido que no puede hacer cuestión de confianza respecto a reformas constitucionales. Y eso me parece positivo, ¿no? Sí, ahora, ¿cómo me imaginas que reaccione el Ejecutivo ante lo que se ha aprobado? ¿Es probable que plantea una acción de inconstitucionalidad? Bueno, mira, en primer lugar yo creo que podría esperar a ver qué curso tiene el proyecto de reforma constitucional que la ha promovido el día de hoy, ¿no? Porque para formular la acción de inconstitucionalidad tiene todavía un plazo que con cierta holgura. O sea que podría, diríamos, esperar a ver qué camino sigue el proyecto de ley que el Ejecutivo ha aprobado el día de hoy, la reforma constitucional, de forma que, diríamos, genera un clima de acercamiento con el Congreso y no un clima de mayor tensión, ¿no? Sí. Como podría ser el de iniciar una acción de inconstitucionalidad. Ahora, pongámonos en el escenario de que, en efecto, se plantea la acción de inconstitucionalidad. Entiendo que para declarar la inconstitucionalidad de una ley se necesitan cinco votos en el tribunal. Sí, se requerían cinco votos de seis, porque hoy día el tribunal tiene seis miembros, siete, por el fallecimiento del señor Ramos, ¿no? Sí. Entonces, y hay que decir que la sentencia anterior del Tribunal Constitucional fue una sentencia que se emitió más con un criterio político del momento que jurídico, ¿no? Y el tribunal ya ha ejercido en otras oportunidades lo que se llama la facultad del overruling, o sea, de la nueva revisión de los temas, e inclusive ha cambiado el criterio respecto a lo que... Originalmente había dicho. Originalmente dijo, ¿no? Sí. Pero a propósito de los cinco votos sobre los seis que hay en este momento, el escenario que hemos conocido, donde se divide, se dividía generalmente en 4-3 la votación, claramente 3-3 y había un voto volante, que es el que ya no está, me imagino, hace un poco difícil que se consigan los cinco votos para declarar la eventual inconstitucionalidad de esta norma aprobada. Sí, bueno, es evidente, Mario, que el panorama ha cambiado y que, en consecuencia, también es verdad que, independientemente de la ausencia del señor Ramos, el clio político es distinto, ¿no? El Tribunal Constitucional... El Congreso sigue dispuesto a retar al Ejecutivo mediante esta insistencia, pese a que esto sería más perjudicial para un poder y beneficioso para el otro. ¿Crees que se está haciendo lo correcto? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.